Súditos y súditas, se los saluda su majestad, su santidad, su alteza sereníjima, el escorpión dorado Si estás viendo el título del video y tal vez te preguntes ¿Y este p***o que yo no lo había visto? Si, ya lo habías visto Pero adivinen que, lo borraron, lo bloquearon, alguna m***a Si nosotros hicimos los ajustes adecuados para que ustedes no se pierdan ¡Escorpión suelto dentro del estadio! Hay mucho drama, hay mucho humor Y vayan a buscar en la lata el anecdotario con Alex Montiel para que se enteren por qué lo borraron Y por qué estamos viviendo esta situación Mientras tanto llénalo de visitas Y compártelo por todo el p***o mundo ¡Peluche en el estuche! Lo permito, Pablito Ruiz Adelante, adelante Gracias, Pablito De nada, de nada, hermano ¡Vamos a cero! ¡Nos vamos al putero! ¡Pedrito Zola! Hablando de dónde te han corrido, qué pedo Ahorita no ¡Pedrito! ¡Que dedican que estoy dormido! Señoras y señores, niños y niñas Hoy estoy en Qatar Sí, ya lo saben Estoy en Qatar desde hace unos p***es días Y ahí está el p***o estadio Adivinen quién va a jugar en ese p***o estadio Pues México Primer partido de México en el Mundial México contra Polonia Y llegó un p***o de m***a ¡Cállate! Tu mamá es mi padre ¡Cállate, cállate ojón! Y no vengo solo, p***o Y no Puro Broby Puro Broby ¡Se multiplican! ¡El bazooka! ¡El bazooka! ¡El bazooka! ¡El bazooka! No, 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 no Bájale a tu p***o, cabrón Solamente hay una cosa peor Es a un p***o Irle al bazooka, no m***o Es decir, lamentable Ay, yo te p***o Mira, y hasta se trajo al Kiki Fonseca ¿Cómo estás, papá? Ya los cameos ya se hacen un clásico en los Mundiales Aquí estamos ¡El Kiki! ¡Este es el original! ¿Cómo chingan, cabrón? No m***o Tengo que ser tan famoso Abrazo a los perros Para que sea un grandote Un grandote Uno que se la deja ir, wey ¡Pedrito Sola! ¿Cómo están, muchachito? ¡Pedrito Sola! ¡Pedrito Sola! Ponte aquí para la cámara Cántale algo, cántate algo Cántate, Pedrito Verifican que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡A ver! ¡Ya se puso ambiente! ¡Pedrito Sola! ¡Pedrito Sola! ¡Pedrito Sola! ¡Pedrito Sola! ¡Cuidado! ¡Están los de Polonia! ¡Los de Polonia! ¡Cuidado! ¡Menta! ¡La madre! ¡Menta! ¡La madre! ¡Menta! ¡La madre! ¡Polonia va a probar el Chile Nacional! ¡Polonia va a probar el Chile Nacional! ¿Qué crees de mí? ¡Todo! ¡Golosa! ¡Golosa! Suegritos, yo puedo explicarlo en serio ¿Cuántos años tienes? ¡Dinueve! ¡Ay! ¡Poste! ¡No mames! Bueno, quería formalizarlo aquí en Qatar Quiero pedirle la mano de su hija ¡Sí! ¡Adelante! Y también quiero pedirle las dos piernas Suégrita, le voy a pedir también su corazón Está difícil ¿Por qué? No soy un buen partido para ella ¿Quién eres? El dios del interneist Este es el clásico triángulo amoroso De que se pone celosa la mamá Ni modo, te chingas con ese pendejo Vámonos A todos mis amigos Desde Qatar Ni tienes amigos A esto si la cantas Y retiende en sus centros la tierra Al sonoro rugir el cañón ¿Cómo lo seleccionan? Y retiende en sus centros la tierra Al sonoro rugir el cañón Señor Padre a tu sienes de oliva En la paz del arcángel divino En el cielo tu eterno destino Por el reino de Dios se escribió Por el reino de Dios se escribió El acero a tu sienes de oliva El acero apresar y el brillo Y retiende en sus centros la tierra Al sonoro rugir el cañón Y retiende en sus centros la tierra Al sonoro rugir el cañón ¡A huevo que huele es! ¡Vamos en el estuche! Clásico, los pinches polacos metiéndose No mames Lo malo de venir de países tercermundistas Estoy viendo como lamentable Mira Quedaste entre pinches güeros Pues sí, porque son tercermundistas Y no saben hacer fila Los pinches güeros Yo qué culpa tengo ¿En su pinche pueblo no hay filas? ¿O por qué se meten? Pendejos ¡Sí! ¡Te estoy hablando a ti! ¡P*** de tranza! ¡A huevo! No mames Si no vengo No le pongan ambiente a esto güey ¿Qué huele? De nada Qatar De nada Es lo mejor que te ha pasado Desde que compraste el mundial ¡Aaah! No te creas Es de broma Venga, venga, venga cachorro Venga, venga Venga Henry Ahí va, ahí va ¡Aaah! ¡Aaah! Inténtala ¡Venga, chate! ¡Venga, chate! ¡Avemos! ¡Pérenle! ¡Ay, cabrón! ¡Decálame una foto! 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 para que te acuerdas y ya llegaron los polacos cállense a la verga así saludamos nosotros es amor a pato otra vez la pinche suegra celosa quiero tomar una foto con su hija y quiero hacerme sandwich porque ya ven nada está comparado, nada se sabe ya venía en Argentina que la tenía bien fácil y de repente ya quedaron todos deprimidos porque perdieron contra Arabia Saudita no vi que estaban aquí, perdón a ver qué tal nos va, se va a complicar este pinche grupo venimos como espías está bien, está bien ahora de dónde te han corrido, qué pedo ahorita no no más del radio no más del radio no más del radio todavía no ya se está la incursión que volvamos a correr y a ver, platícanos cómo organizaste este pedo así con el borrego nava y todo no, pues aquí mis amigos de Guadalajara ya saben, siempre están en los mundiales echan mucho desmadre y dijeron vámonos de campos ahora y pum, todos de campos órale, qué chingo era la competencia tu camisa, ya puesta lo de tu camisa todavía no la he pagado pero aquí la traigo no mames, se acaba de... se apareció la muerte oye, no que no nos iban a poner deja de acariciarme cabrón espérame cállese la verga ahhh, no mames ya llegó a mi Hernández el pinche Misael ya valió verga no mandes carnal tengo 3d buscándote verga qué pasó saludos a todos los pinches larri larri límites larri ¿te gusta? ¿a quién le gusta larri? la riata ahhh 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 somos locales otra vez y ya lo ven y ya lo ven somos locales otra vez y ya lo ven y ya lo ven y ya lo ven somos locales otra vez ¿vas a cantar en el medio tiempo? sí, vamos a cantar el baleado y la verga vamos a tomar mate no te has permitido pero yo no tengo un permiso especial y tú vas a hacer el catering aquí o que? le vamos a hacer un tomo jagaí a todos los futbolistas ¿ya no vas a estar de mamón conmigo? jajaja ¿ya no la vas a cagar con la mayonesa? no, no, no qué bueno qué bruntos wey que tranza que tranza que mande a carnal ayuno ayuno que idiota madre saludos a carnal 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 igual que hace 4 años cabrón con retención de líquidos qué pedo y con alopecia no mames saludos a la banda de Guadalajara saludos a carnal saludos a carnal saludos a carnal saludos a carnal ¿quién va a ganar hoy? México cabrones México ¿qué pasó? para los borrachos del guardián para los borrachos del guardián para los borrachos del guardián claro que si luna bella vente eso luna bella mi luna la chilindrina uus muy sonriente muy sonriente tienes agua es agua bendita es agua bendita por que es agua bendita ah y desde donde la echaste? ah pues aquí por que trajiste agua bendita? desde la basilica cielos que macizo para que? para que? porque ganan México ¿a quien vas a exorcizar? eso si es de gángsters ¿Quién va a ser la escala? 2 para nosotros ¡Ah, esto es para ti! Ochoa no ha tardado un puto penal En años En años había parado Ochoa un penal y hoy lo para ¡A huevo! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Puevo! ¡Puevo! ¡Oe, oe, oe! ¡Puevo! 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 ¡Sí, sí, le regalo! ¡Ay, a ti te regalo lo que quieras! ¿Qué quieres que te regale? ¡Abre este pendejo! Si quieres te regalo mi cartera ¡Ah, perfecto! ¿Qué pasó? ¿Y tú por qué vienes estos deportes? ¿Tú ni sabes? ¿Qué? ¿Tú ni sabes de fútbol? Me encanta este deporte Dime el once ideal Dime el once inicial de México ¡Ah, mire! Empezamos Tres atrás ¡No sabes! ¡Me dio hoy! Un par de ojitos negros Espíritu lindo De contrabajo ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No, mi amor! ¡Puedo explicarlo! ¡No, mi amor! ¡Puedo explicarlo! ¡No, mi amor! ¡Pues fío! Acuérdate ¡Cuálta es la madre! ¡¿En fin?! Un ultima, Scorfeo! Una última Sí, ya última, seguro ¡Seguro! Una última Ya dijo que última ya se chingaron ¿Por qué no, mami? Mil pendejos que lleguen las próximas dos salas ¡Sonríe, cabrón! ¡Pero sonríe, sonríe, cabrón! Oye, ni nunca se te conocen, güey! ¡No, güey, aquí estás pendeja! Eso me prende A huevo Alguien elegante Me da gusto ver a alguien Que se pone una piel bien chingona Claro a huevo, vamos a ganar hoy ¿Cuánto vamos a quedar? 2 a 0 hoy cabrones 2 a 0 nos vamos al putero 2 a 0 nos vamos al putero 2 a 0 nos vamos al putero ¿Y si quedamos 1 a 0? 1 a 0 nos vamos al putero 1 a 0 nos vamos al putero ¿Y si quedamos 3 a 3? 3 a 3 nos vamos al putero Hoy traes un penacho típico De un lugar que no es México Ya sé pero las plumas bien puestas Arriba Tulum ¿no? Arriba Chida la banda No me veas con esos ojos Estas viendo que veo puro culero Y se me atraviesa una mujer por fin Por fin Ya te tocaba Algo bello Algo bello mexicano ¿Qué tiene? ¿Es tu hija? Vamos a ponernos creativos Es más tírala te hago otra ¿Cómo va a ser tu hija? Nita Parece de hermanas Estoy ligándome a la mamá y a la hija Sin gata madre Ay otra vez quieren tomarme foto Mira otra vez me quiere tomar foto ese wey Déjame Déjame el esposo Ya por fin tengo un aroma bonito Claro Porque puro Porque la gente huele feo Exacto No estos cabrones no mames Como sudan los hijos Tú Yo vuelo a Victoria Sí Ah mamoncita Oye ahí vienen los polacos Cuidado Cuidado Aguas que les van a dar un beso polaco El punto es que ahorita se puso cabros Ustedes viven abajo de una pinche piedra Jugó Arabia Saudita contra Argentina Todo el mundo decía que iba a ganar La selección de Argentina Pero valió pito Entonces Ese pendejo Entonces las cosas se pueden poner muy cabrones Porque hoy juegan contra Polonia No gana México Ya valieron pito Puta Imagínate que vienen a Argentina Qué bueno que perdieron los weyes Qué bueno Ah la mierda Fuertes declaraciones ¡Hijo de puta! 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 Nadie dijo que femenino no se podía ¡México! 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 ¡Ah pinches mexicanos de mierda! ¡Cómo me cagan! ¡Me voy tan lejos para encontrarme algunos pendejos! ¡No mames! ¡Cálmate wey! Pues es que no... ¿Qué pasó guarachín y guarachón? ¡Ajá! Aquí andamos ya sabes disfrutando del mundial ¡Eso! ¡Venta de mi madre a mi papá wey! ¡Chinga tu madre papá de él! ¡Ah no mames! ¿Qué es esa chingadera wey? De esta palapa para el mundo papá Cántate una de los ángeles azules Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Fui su primer novio 17 años Su primer amor ¿Cómo se va a escuchar desde medio tiempo? Cántate algo en la ruta Me pongo un toque de cuch Y la persona se altera No miro monos con tranchetes Y bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega ¡Adiós la verga! ¡Adiós la verga! ¡Adiós la verga! ¡Adiós la verga! ¿Cuál es el pronóstico para este partido? 4 a 3 wey ¿Favor? Sí Nosotros wey No mames ¿Cuáles son? 2 a 1 2 a 1 2 a 1 favor Un México wey No te pases de verga también Todavía no entro eh O sea apenas estoy entrando Estoy entrando a la parte como de la fila Entonces me falta entrar a la seguridad ¡Huevos! Me falta entrar a la seguridad Me falta entrar a la pinche puerta Buscar el pinche lugar wey Y el pinche partido con mensa Hasta dentro de una puta hora wey No hay pedo Para eso venimos Para echar desmadre ¡A huevos mi Sergio Corona! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! ayer estaba con ese pendejo con ese idiota en su cuarto los de la cotorrisa se lo estaban agarrando los de la cotorrisa te estaban llenando a ti se le estaba dando llega a los de la cotorrisa pero falsamente son rumores falsos cataríes los cataríes quieren plantarnos evidencia cómo estás cómo estás muy bien tiempo sin verte cómo va a colombia en este mundial bien bien ya ya pasamos a finales finales de dos mil 26 mil 26 cabrón lo permito pablito ruiz adelante delante gracias pablito de nada de verdad hermano está como paqueo de juapas ahorita a huevo que sí que hay pinches nada firmas el mejor jugador de esta pinche selección por mucho a huevo que sí claro wey a huevo cabrón es todo cabrón no 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 ¿Qué tienes? No, me pongo celosa Pero es como soy irresistible Tú no eres del pueblo, eres mío Ya estás aquí Carolina Si nunca has jugado tu vida Con la matatela Pero yo soy orgullosa mexicana A ver al equipo ¿Quién es tu jugador? Nómbrame cinco jugadores de la selección Jorge Sánchez, Memo Choa El HH Raúl Jiménez Y voy a decir ¿Quién más digo? Y no supo ¿Qué hacían a esas horas de la noche? Pedimos pasta y unas cervezas Lo de las cervezas no digas a nadie No te creo ¿Yo? Dormida Dormida, estaba sentada así Recuperándose en su ataúd Sentada desde el lugar Donde tomaste hasta la cama Eso es ilegal, eso no se puede acá ¿Tú de dónde eres? De Puerto Vallarta Puerto Vallarta, Jalisco ¡Ahora! De los camellos Hablas muy buen español para ser árabe Aquí con los compañeros de México ¿Por qué viniste en pijama? Lo que pasa es que mi descendencia Por ahí se brincó el pinche gallinero Y vine a buscar a mi hermano ¿Y por qué traes una toalla femenina en la cabeza? Parece, pero no hermano, es un mantel Ah, pero ya Ay, bueno Pues hasta aquí el video de la escorpión suelto En... Ah, ¿quién lo diría? Un empate Y se cierra el pinche grupo Se va a dar ya en primer lugar Se va a poner cabrón Nos vemos el próximo sábado Para que llegue el pinche México-Argentina ¿Crees que lleguemos al cuarto partido? Ya valimos ver... No, abuelita, abuelita Que llegamos, llegamos Nos despedimos con el grito de guerra ¡Pelucho en el estuche! ¡Aaah! Nos vemos Tú ni tienes peluche en el estuche ¡Oh, cómo no! ¡I have peluche! ¡En el estuche! ¡Aaah, peluche! Yo pensé que nada más era Bolsita de licuado Pero si no ¡Aaah! ¡Cámara! ¡Aaah! 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 ¡Bom!